¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de esto que nos pasa a todos. Feliz Año Nuevo, felices fiestas, ojalá y lo haya pasado muy bien nosotros aquí en Pensamiento Analítico, la pasamos de lujo, descansando, a gustísimo y ahora sí a iniciar con este nuevo año, a iniciar con una dinámica que me parece que les gusta a muchos de ustedes, que son videos muy vistos y son las preguntas abiertas, porque la vez pasada, bueno, nos agarró el final de diciembre y pareciera que no íbamos a tener preguntas, pero las vamos a tener al inicio del año. Hay muchas preguntas muy interesantes, así que quédense con nosotros y vamos a comenzar de una. Nos dice Edith, ¿las personas que creen en Dios tienen pensamiento mágico? ¡Ay Edith! Una pregunta muy interesante, muy controversial. hasta cierto punto, ¿no? Más bien incómoda, es una pregunta incómoda, que ya había aparecido en varios lugares, en varios videos, en algunas otras encuestas como que se iba sugiriendo, pero ¿qué pasa con esto, no? Aquí tú lo vas aterrizando muy bien en el momento adecuado porque pareciera que esto es una afrenta a nuestras creencias, ¿no? Pero más allá de incomodarnos, quédese conmigo, porque vamos a hacer una breve reflexión de por qué se va a decir esto. ¿Las personas que creen en Dios tienen un pensamiento mágico? ¡Sí! Invariablemente, ¿no? Si usted no alcanza a identificar muy bien qué es lo del pensamiento mágico, tenemos ahí unos videos que usted puede visualizar después o tal vez hasta antes de ver este video, en donde se va describiendo todo esto del pensamiento mágico. Pero el pensamiento mágico, si lo quisiéramos resumir para no volver a dar el video, sería como esa creencia cavernícola que tenemos. Suena como medio osco, pero cavernícola en el sentido en el que vamos intentando armar el mundo con los elementos que tenemos en nuestra ignorancia, ¿no? Si se fijan cómo pensaban las personas en las épocas de las cavernas, ¿no? Empieza a llover o empieza a hacer erupción un volcán y seguramente el volcán está molesto, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para apaciguar al volcán? ¿Y qué hacían nuestros ancestros? Le empezaban a aventar comida, le empezaban a aventar señoritas, pero ¿por qué eso? Si se fijan, ahí hay un ejercicio de proyección. Se acaba entendiendo que la naturaleza es un ente pensante que siente igual que yo y que desea igual que yo. Y se coloca en el afuera, pero es una cosa imponente y por lo tanto, ¿qué es lo que quiere? Si está haciendo erupción, pues es como nosotros cuando estamos iracundos y nos ponemos rojos y escupimos y gritamos. Entonces, es muy similar a un volcán. Si se fijan, estamos haciendo ahí un ejercicio de razón, pero sin elementos. Entonces, yo cuando me pongo así, ¿qué es lo que necesito? Seguramente es porque tengo hambre, seguramente es porque no tengo novia, porque no tengo ahí una forma de desquitar mis impulsos sexuales. Entonces, es lo que se les quiere dar a esas fuerzas naturales. Pero al volcán no le podría importar menos que si le echamos unas donas, unas zanahorias o 40 vírgenes. Está haciendo erupción porque es un proceso de nuestro planeta, son las placas tectónicas, la lava. Hay todo un proceso detrás de eso que no tiene nada que ver ni con que estén molestos ni con que estén tristes. Son totalmente indiferentes ante nuestros sentimientos los volcanes. Sin embargo, nosotros acabamos proyectando eso. Acabamos proyectando esos deseos, esas figuras. Nuestros ángeles y nuestros demonios los acabamos poniendo en el exterior. Y esto es algo que va sucediendo invariablemente con la figura de Dios. No importa cuál sea la religión, cuál sea su libro preferido, es un ejercicio de pensamiento, de razonamiento deficiente en eso. Porque no estamos contando con los elementos necesarios para validarlo. La diferencia de un ejercicio de fe, de un pensamiento que está fundado en la fe, o un pensamiento que está fundado en la lógica, es la evidencia, el pensamiento científico, el proceso científico que hay detrás de todo esto. En la fe, basta con una validación en donde yo sienta que es lo adecuado. Si se fija, a mí me gusta tal número para la lotería, ¿por qué? Pues no sé, me latió. Es subjetivo totalmente, es empírico. Es que yo ya varias veces le he apostado a ese número y ese número gana. No tiene nada que ver con cuántos números hay, con cuántas bolitas hay, con nada. Nada más es lo mío, es lo empírico, es lo que yo he vivido. Y en las cuestiones religiosas es algo que se nos va como dando de comer casi a fuerza cuando somos muy niños. Y se va siendo parte de nuestra persona, se va siendo parte de nuestro pensamiento y nos es increíblemente difícil retar ese tipo de pensamientos. Pero, si se fija, les podemos decir un montón de mentiras a los niños y al mismo tiempo nosotros nos vamos diciendo esas mentiras. Por ejemplo, con los regalos, ¿no? Ahorita que acaba de pasar la Navidad. Ah, es que los regalos los trae Santa Claus, o los trae el niño Dios, o los traen los reyes magos. ¿A qué les decimos esas cosas a los niños? Para mantenerles la ilusión. ¿La ilusión de qué? Es más bien como para zafarnos si les queremos o no les queremos regalar las cosas, ¿no? Porque entonces ya no soy yo el que se está responsabilizando, sino que Santa Claus no llegó, los reyes magos se les hizo tarde, ¿no? O no te portaste muy bien. Si se fija, estamos delegando la figura de autoridad, ¿no? Ahí Santa Claus tiene su lista de niños buenos y niños malos. ¿Y qué es, si no lo mismo, esas figuras que vamos colocando en el trono celestial? Es una persona que todo lo ve, es una persona que tiene una lista de los buenos y de los malos, y a los buenos los trata bien, y a los malos los trata muy mal, ¿no? Los castiga. ¿Y eso a qué nos remite? Es una figura que estamos proyectando, en este pensamiento mágico, de cómo veíamos a nuestros padres, ¿no? O de cómo quedaban idealizados nuestros padres, ¿no? Es una persona que tal vez nos está dando contención, que siempre va a estar para mí, que no me va a dejar que me pase nada malo, ¿no? Pero si se fija, es exactamente la misma ilusión, la que le estamos dando a los niños, que la que nosotros estamos sosteniendo. No porque si las escrituras o lo demás, o que si fulano sí es el bueno y sí es el malo. Aparte, fíjese nada malo, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? Hay dioses como hay personas y como hay culturas en este mundo. ¿Y cuál vamos a decir que es el bueno? ¿No? O sea, ¿cuál sí tiene la razón? ¿El más viejo? ¿No? Los volcanes en ese caso, ¿no? Porque esos eran los primeros, o el trueno, o los dioses griegos, o los dioses romanos, o los dioses... ¿Qué dioses? ¿Qué dioses vamos a poner ahí? Ese es el asunto. Pero fíjese aquí cómo nos golpea durísimo. ¿Por qué? Porque decimos, este tipo en internet, o esta persona me está diciendo que lo que yo creo son plantinas y que soy un tonto. No, 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 no. Estamos intentando hacer un ejercicio de reflexión de por qué son así. Y si se fija, esto va cuadrando. Esto nos va dando un tipo de validación en el entendimiento. ¿Por qué? Porque yo la manera en la que voy viendo esa figura extraordinaria, sobrenatural, efectivamente es una proyección de nuestros padres, ¿no? Si se fija, no sé, hágase una pregunta. ¿Dios es hombre o es mujer? Si es Dios, ¿por qué debería tener un sexo? ¿Por qué debería tener una definición en ese sentido? ¿No? Porque Dios lo es todo. Y hay un montón de razonamientos detrás de eso que simplemente no tienen congruencia porque no la hay, porque es una fantasía que nos estamos dando. Y lo doloroso de esto es pensar que nos están atacando en algo muy profundo, que es algo que yo creo y mis creencias no me las deberían tocar. Espérese. Si algo deberíamos de cuestionar son nuestras creencias. Si algo deberíamos de cuestionar son esos dogmas de las cosas que pensamos que son así porque sí. Porque aparte, ahí es en donde muchas veces se va guardando toda la enfermedad mental. ¿Por qué? Porque entonces no está bien lo que yo estoy haciendo y tengo que vivir con culpa. O no está bien lo que están haciendo mis hijas y entonces tengo derecho a asesinarlas, como sucede en muchos lugares. Si se fija, ¿cómo se va guardando todo el cochambre de nuestra cabeza? Porque le vamos dando una justificación sobrenatural y somos nosotros mismos. Porque entonces, ¿también qué va a pasar? Fíjese, hay otro ejercicio, ¿no? Es que este libro dice cómo debe vivir uno. En el libro dice que no me puedo rasurar y que no debo de comer, ostras. ¿Por qué a eso no le hacemos caso? ¿No? También dice que la esclavitud en ciertos aspectos está bien vista, porque a eso ya no le hacemos caso. No tiene sentido. O sea, no es algo que podamos debatir de esa manera. Entonces, fíjese más bien, ¿qué es lo que estamos colocando en ese lugar? ¿Qué es lo que vamos pensando? Y no por hacer un ataque hacia nuestra persona, sino a intentar validar de una manera diferente nuestra existencia. Y que uno puede decir, bueno, pero es que yo he creído eso toda la vida y mis papás han creído toda la vida. Bueno, y si estuviera poniendo los zapatos al revés, también se los seguiría poniendo al revés, aunque le dieran prueba de que eso le está fastidiando la columna vertebral. Ya nos ponemos muy tercos de repente. Pero justamente acá la pregunta es si eso está fundado en un pensamiento mágico y si está fundado en un pensamiento mágico si lo pensáramos desde este modelo de pensamiento. ¿No? Entonces, si es algo que está sobre ese pensamiento mágico, ¿qué debería de caer ahí? ¿No? Porque luego, ya escuché más de una persona, pero es que uno no puede vivir sin creer nada. Tiene toda la razón. ¿No? Nosotros no estamos capacitados para vivir sin ilusiones. ¿No? Es algo que siempre vamos a tener como esta fantasía. Si se fija en algo que dicen, bueno, es que todos son ateos hasta que el avión se empieza a caer. Y ahí ya nos vamos dando una idea, ¿no? Porque en el momento de crisis, ¿no? Y de enfrentar a la muerte, queremos bajar a todos los santos, los ángeles, y no porque sea algo real, sino por el miedo que experimentamos y por, digamos, lo increíble de pensar el mundo sin nosotros, que siempre estamos buscando trascender, que no nos puede caber en la cabeza que así como no existíamos antes de nacer, vamos a dejar de existir cuando moramos. ¿No? Queremos ver algo más allá de eso. ¿Por qué? Por nuestro narcisismo. Porque somos tan valiosos para nosotros mismos que no podemos conceptualizar el mundo así. Pero entonces, ¿qué vamos a creer? No es necesario creer en esto. Si se fija, hay un montón de cosas detrás de todas estas figuras religiosas que son valiosísimas y no son sus superpoderes, ¿no? Ni su trascendencia de la muerte. Muchas veces es la filosofía de amor con la que vivían, ¿no? De respetar al prójimo, de tratarnos como hermanos, porque a final de cuentas todos somos hermanos, hay una cuestión medio incestuosa, ¿no? Somos, vamos a decir, como primos lejanos, porque somos de la misma especie. Pero hay un montón de cosas, la compasión, ¿no? La caridad, hay un montón de cuestiones filosóficas, no sobrenaturales, filosóficas de cómo tratarnos entre nosotros, sin necesidad de que haya una recompensa sobrenatural otra vez, simplemente por la convivencia, por mantener un buen estado entre nosotros. Y eso es algo valiosísimo que se puede seguir rescatando de ese tipo de pensamientos, sin necesidad de estarle poniendo más páginas a los libros, ¿no? Un poquito larga la respuesta, pero es importante que podamos retar eso en nosotros. Vamos a ver, nos dice Adriana, ¿por qué casi nunca se cumplen los propósitos de año nuevo? Adriana, muy buena tu pregunta. ¿Por qué no se cumplen los propósitos de año nuevo? Porque tenemos unas expectativas altísimas de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y casi siempre vamos sobrados en eso. Yo pienso que voy a bajar 90 kilos el primer mes del próximo año y nada más con que nos arrancáramos las dos piernas, vamos a bajar eso en un mes, ¿no? No se puede, o que tengamos una intervención quirúrgica que nos drene. Pero es eso, vamos poniendo unas expectativas muy, muy altas. Y esto va más como por la presión que sentimos de cómo deberíamos estar viviendo nuestra vida, me parece, ¿no? ¿Por qué? Porque este año ya voy a encontrar un mejor trabajo que me pague el doble. Y no nada más, depende de nosotros. Tal vez nosotros le podamos echar muchas ganas, pero hay muchas cosas que están de por medio. O este año sí me caso. Primero con quién, ¿no? Pero si se fija es otra vez la expectativa que nosotros vamos poniendo a nosotros mismos y la presión que sentimos desde fuera. Y nos vamos desilusionando profundamente. Y esto también pensando un poquito ¿y cómo le podríamos hacer para no estar viviendo en esa frustración, no? Porque ya hacemos nuestros propósitos y nada más vemos que son los mismos del año pasado. Por ahí alguien estaba, un comediante hace ya mucho tiempo, decía que para no desilusionarse de eso se ponía unos propósitos realmente muy bajos, como ir a comerse una hamburguesa con sus amigos, ¿no? O salir a caminar en este año, ¿no? Este año voy a salir a caminar algún momento a darle la vuelta a mi colonia. Y puede parecer una bobada, pero fíjese cómo si podemos escalar de una manera diferente nuestros propósitos, no que voy a bajar y me voy a poner forzudísimo, ¿no? Y no voy a tener un gramo de grasa, pero voy a empezar a hacer algo de ejercicio. Este año va a ser el año que voy a empezar a hacer ejercicio, voy a intentar mantener una rutina de ejercicio. No porque vaya a bajar, simplemente por vivir más saludable. O este año voy a empezar a consumir menos de esa sustancia que sé que me hace daño, ¿no? Plantearlo en algo que sea asequible, que no nos vaya a tener atorados en eso, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero es que así no se va a hacer nada. Pero pasito a pasito se hace un maratón, ¿no? Y gotita a gotita se llena un cántaro. Si vamos distribuyendo nuestros esfuerzos de una manera diferente, le aseguro que vamos a tener resultados diferentes, ¿no? Sin necesidad de estarnos presionando con esas cuestiones de angustia que hace que justamente no se nos cumpla nada de esos propósitos, porque aparte los vamos planteando como deseos, ¿no? Yo quiero que pase, por más que queramos no va a pasar si no hacemos nada. Nos dice Raclette. Hola, hola. Me gustaría mucho que hablara sobre por qué a algunas personas les cuesta demostrar el cariño por medio de abrazos, por ejemplo, a pesar de sentirlo. Excelente canal, don José Luis. Muchísimas gracias, Raclette. Fíjese, esta es una pregunta que también había aparecido en otro lado, que era, ¿cómo le hago para dirigirme desde el amor? Porque soy una persona muy reactiva, ¿no? Siempre contesto muy fuerte, como molesto. Y nos vamos topando con personas que pareciera que siempre están de mal humor o que no sienten cariño. Por ejemplo, como nos estaba diciendo Raclette, ¿no? Es que ¿por qué a mi esposo no le gusta abrazarme? ¿Por qué a mi mujer no le gusta besarme? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo sé que me quiere, yo tengo ciertas pruebas, ¿no? Tengo evidencia de que me quiere, porque pues porque me aguanta desde hace como 40 años, ¿no? O 10 o 20 los que lleve usted. Pero hay muchas pruebas, sin embargo, no está eso. Y fíjese, ahí no podríamos hablar de que hay personas que les cuesta mucho trabajo, hay personas que les va pasando. Vamos a entender que es una cuestión multifactorial, como todas las cosas que podemos hablar acá. Por ejemplo, hay personas que abrazar, aunque sea una persona que ya llevamos una relación, les es muy difícil, porque el contacto físico es complicado para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque no se siente cómodo, porque se siente de repente como hipersexual, o se siente como un acoso, o no se siente, o simplemente no nos nace hacerlo, no estamos enseñados, no estamos educados a demostrar nuestro cariño desde esa forma, ¿no? Porque nos dijeron que eso de andar dando arrumacos era de, no sé si lo puedo decir, ahí lo censuran, maricones, ¿no? Pero es así como, principalmente en los hombres, ¿no? Como que a besitos y arrumacos y cositas, eso no es de hombres, ¿no? Los hombres no hacemos eso, los hombres somos rudos, somos... Entonces, se va haciendo esto, o a las mujeres, ¿no? Las mujeres como que estarse besando en la boca, ¿no? Eso es de prostitutas, eso no se debe de hacer, las mujeres serias no hacen ese tipo de cosas. Entonces, si se fija, estamos bombardeados. Puede ser que esta persona de la cual tú te estás refiriendo, Raquel, tenga una historia similar, ¿no? En donde queda reprimido esa manera de demostrar el afecto. Y hay muchas otras formas, ¿no? Por ejemplo, sostenerse de la mano. Hay personas que no hay forma de que puedan conciliar de una manera como agradable para ellos el contacto físico, ¿no? Y eso ya tendría que ver algo mucho más serio. Ahí ya tenemos que buscar un profesional, ¿no? Porque no es una manera, pues, realmente adecuada de vivir. Es muy doloroso. Porque no nada más porque los otros nos estén pidiendo abrazos y nosotros no lo vemos, sino porque a nosotros también nos hacen falta abrazos. Y eso de sentir que no lo podemos dar, porque si no, entonces estamos yendo unos chuecos. Es algo bastante feo de vivir, ¿no? No es algo con lo que nos deberíamos de acostumbrar. Eso puede ser en una instancia, ¿no? El problema que nos genera el contacto físico. Hay otra que en algún momento lo habíamos hablado en otro video y es ¿por qué las personas no nos demuestran cariño? Pues muchas veces es porque no lo hay, ¿no? Acá estamos dando la prueba de que, bueno, hay muchas otras cosas, ¿no? Me lo expresa verbalmente, me cuida, me atiende, me procura, pero darme un abrazo le cuesta mucho trabajo. Ahí ya podemos entender que es una cuestión de represión seguramente de esa persona. No le gusta, que le empalaga, aunque sepamos que está ahí para nosotros y que nos lo dice, ¿no? Lo peorcito es cuando decimos es que no me lo dice, pero yo lo sé, ¿no? Entonces es así como cada vez vamos teniendo menos evidencias y se fijan. No me abraza, no me lo dice, pero yo me imagino, porque eso es lo que vamos infiriendo, ¿no? Yo me imagino que me quiere porque pues ahí sigue, ¿no? Y nos seguimos viendo y seguimos haciendo cosas, pero cada vez van siendo menos. Y es que también hay que entender que hay muchas personas con las que vamos a estar que no están con nosotros porque sientan ese amor como nosotros lo estuviéramos esperando, sino porque ya se ha hecho una costumbre. Y esto es algo que tal vez nos lleve a retar el momento en el que estamos en nuestra relación, a platicar qué es lo que queremos hacer, si queremos seguir. Pero nos da muchísimo miedo enfrentar esto y hay muchas, muchas, muchas personas que se van quedando ahí en esa monotonía y llegan a sus 60 años con personas que no querían, ¿no? Porque es simplemente por no hacerse esta pregunta, por no incomodar al otro. Pero vale la pena hacerlo porque es muy probable que si no demuestran caño a las otras personas es porque no se sientan cómodas con nosotros, ¿no? Porque no los quieran. Y qué feo, ¿no? Vivir con alguien así y por no preguntarle. Y lo que va sucediendo las más de las veces es que lo empezamos a atosigar o lo empezamos a atosigar con estas preguntas. ¿Me quieres? ¿Me amas? ¿Me quieres? ¿Me necesitas? Y al otro no le queda más que decir que sí, ¿no? Pues sí. ¿Por qué? Porque si no, no me vas a dejar de molestar. Pero no es la respuesta que nosotros estábamos esperando, porque nosotros lo que queremos es una manifestación, una demostración de esto. Y no llega la demostración más que en ese sí, ¿no? Y pensamos que nosotros somos los que nos tendríamos que acostumbrar a eso, pero también hay que entender que tal vez no es suficiente para nosotros eso. O imaginemos todavía en el mejor de los casos que realmente esa persona eso es todo lo que puede dar de efecto y que para nosotros no es suficiente. Ahí usted también se tendrá que cuestionar si quiere continuar con eso. No. Porque tampoco es a fuerzas. Esto es otra cosa que tendríamos que entender, que no todas las personas nos van a querer igual que nosotros queremos a esas personas. Y esto es algo, uff, como para hacer videos y videos de eso, ¿no? Porque no sabe la cantidad de problemas que se generan por eso. Es que él no me quiere tanto. Es que ella no me quiere de la misma manera. No me tiene en el mismo lugar en su vida. Es imposible. Es imposible querernos igual. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes, porque tenemos conceptualizado diferente el afecto, al cariño. Y la única manera que nos quisieran igual es que estuviéramos con un clon, ¿no? Y también ya sería una cosa muy rara. Es nada más así como detalle de ciencia ficción. Pero no, no se puede. No se puede que las personas nos quieran igual que nosotros los queremos. Siempre va a haber una variación. También hay que tener eso en consideración. Que tal vez no es que no puedan manifestar el afecto, sino que no estoy recibiendo el afecto como yo quisiera recibir el afecto. Si se fijan, ya nos dieron bastantes posibilidades a esta reflexión, como para poder pensar qué es lo que está sucediendo conmigo. Pero bueno, por hoy acá vamos a dejar el video. Todavía nos quedan un montón de preguntas. Tenemos un segundo video. Les recuerdo que tenemos nuestros videos los lunes y los jueves a las 11 del día en horario mexicano. Ya regresamos, ya se nos acabó la vacación. Continuamos con la programación como es habitual. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.